Bueno, buenas tardes, ya estamos listos aquí en la gambeta para llevarles la información de todos los días, listos para hablar ampliamente de Atletico Morelia, hoy por la noche estará enfrentando su último partido del torneo regular ante Tepatitán, vamos a hablar un poquito de Vox y algunos otros temas a lo largo de esta media hora que le llevamos a ustedes a través del sistema michoacano de radio y televisión, ya está también por ahí listo mi compañero César Román González. Hola, ¿qué tal Ismael Herrera, amigos de la gambeta? Muy buenas tardes por seguirnos como cada tarde o algunos que nos ven ya por la nochecita. Hola, muy buenas tardes a todos y pues sí, ya en la antesala ya de lo que va a ser la liguilla de la Liga de Expansión, comenzando por el repechaje, los equipos comienzan a acomodarse, algunos duelos por ahí ya están pues prácticamente resueltos, pues simplemente para esperar a que dé el final de estas 15 jornadas de la Liga de Expansión, donde poco a poco se han ido adaptando cada uno de los equipos ya pues prácticamente sobre el final de estos dos torneos, ¿no? En esta nueva modalidad del ya extinto ascenso MX, solo el Celay y Tapatío y Atlético Morelia contra Tepatitlán son los partidos que van a cerrar esta jornada, pues eso hoy por la noche, pues ya pues prácticamente ya estaríamos cerrando este segundo torneo en la Liga de Expansión Ismael. Así es, y ya simplemente para definir algunas posiciones, ya sabemos que Morelia es súper líder, independientemente de lo que pase hoy y no se alterará su posición en la cima, tiene 32 puntos, asegurando la semifinal y el resto buscando quiénes van directos, el complemento de los de semifinal de manera directa, el complemento de los de cuarta, cuartos de final también de manera directa y de ahí para allá, a partir del ocho pues los que estarán enfrentando también la situación del repechaje para que se pueda ordenar finalmente todo lo que va a ser el esquema de liguilla de esta Liga de Expansión MX. Y bueno, antes pues también enviándole un afectuoso saludo al entrenador de Atlético Morelia, Ricardo Baliño, ayer falleció su padre, se dio a conocer, un fuerte abrazo. Sabemos que es una persona íntegra, muy profesional, que le ha dado un giro muy importante a Atlético Morelia, muy conocedor del fútbol, como nos lo ha demostrado en todos estos torneos y pues por desgracia sufrió esta situación en nuestro programa de La Gambetta, a través del sistema mexicano de radio y televisión, pues nos unimos a este difícil momento que está atravesando el entrenador de Atlético Morelia, este, Sergio. Sí, nos unimos a esta pena que alberga pues a un personaje destacado de este Atlético Morelia, una persona con valores, una persona íntegra en ese sentido, y bueno, a veces no podremos coincidir en nuestros puntos de vista, pero creo que lo que se maneja dentro de una persona creo que eso es totalmente aparte y le mandamos un caluroso abrazo y un sentido pésame a Ricardo Baliño. Así es, la única idea que tengo y no pude confirmarlo en el transcurso del día es si estará hoy por la noche, que yo digo que tal vez sí esté por la situación del traslado, que no tanto porque no quiere estar, sino porque será un poquito complicado, pero bueno, ya a ver si mientras nos responden en el transcurso del programa para poderlo ratificar, que sería entendible si no está. Aparte, la situación del equipo creo que ya está muy definida en cuanto al esquema táctico y todas estas situaciones, pero bueno, ya veremos qué sucede un poco más adelante. Por lo pronto ya Morelia está listo para enfrentar este importante compromiso, cerrar, creo que aquí más que un resultado es el cerrar bien, encerrar en ritmo, encerrar futbolísticamente a la alza, como fueron en los últimos partidos, en que incluso pues hasta una derrota no estaría mal mientras juegues bien. No digo que se busque eso, pero creo que aquí lo importante es mantener el ritmo antes que todo y el buen momento para llegar en top a la liguilla. Pues sí, Atlético Morelia estará buscando llegar a 35 puntos aún para separarse más, dar un golpe de autoridad sobre la mesa y demostrarles que va con todo por esta segunda etapa de la liga de expansión. Yo creo que Atlético Morelia, y lo había comentado en un par de programas anteriores, que este partido, Atlético Morelia no debe de bajar las armas, creo que este equipo debe de reafirmar este supuesto buen paso que lo tiene en primera posición, creo que le dará confianza, más confianza a su gente, y lo pondrá aún más cerca y con más fuerza mediática al menos, para ser un serio candidato al título. Bueno, candidato ya lo es, mejor dicho, el rival a vencer de esta liguilla, yo creo que lo puede refrendar ahí el Atlético Morelia, y también dependiendo de cómo juegue hoy, podremos o no saber si este equipo, si lo podríamos poner como el ganador de esta justa. Sí, pues hay que ver, todavía faltan algunos partidos para que se cierre la historia, y Morelia, pues está haciendo bien las cosas hasta ahorita, pero también hay otros rivales, que no hay que perderlos de vista, que también están pasando un buen momento, que están creciendo, y el mismo Tepatitlán viene con una rachita de tres partidos sin derrota, eso sí le propiciaron una goleada de 5-1 en Cancún en el partido cuarto anterior, pero bueno, cuando menos en esta recta final viene bien, y también intentando, está en el sexto lugar, también no hay que olvidar que están buscando entrar directo a lo que serían los cuartos de final. Sí, buscarán... Lo que voy a que no vienen a relajarse, pues... Sí, no, no, buscarán... Bueno, a los cuartos no, ya no alcanzarían, porque ya está Cimarrones, buscarían ser locales, ¿no?, en la cuestión del repechaje, serán locales en la cuestión del repechaje, ahora más bien buscarán un rival más débil, ¿no?, en este momento, pues ya nadie quita Tepatitlán del séptimo lugar, me refiero a que no puede bajar menos de ahí, lo que sí puede hacer es subir hasta el quinto lugar, ponerse por encima de Tapatío y Atlante, Tapatío, que todavía va a jugar hoy a las siete de la noche contra el equipo de Zelaya, que Zelaya sí podría librar esta parte de la reclasificación y posicionarse directamente en los cuartos de final, donde en este momento Cimarrones es el que abarca el segundo sitio y es el que está en esa posición ahorita para saltar la parte de la repesca. Ahora bien, también Ismael, el campeón se quedó fuera, los que ya están seguros son los que ya se quedaron fuera, ninguno se va a mover de ahí, Pumas-Tabasco está fuera, Tampico Madero, el campeón, está fuera, Correcaminos y luego del cese de Roberto Hernández está fuera, y la Universidad Autónoma de Guadalajara, como último lugar, están fuera de este bondadoso torneo. Vaya fracaso, vaya fracaso para Correcaminos y vaya fracaso para Tampico Madero, que era el campeón. Sabemos que se desmanteló este equipo, pero no era para un torneo tan triste, Ismael. Sí, definitivamente, pero solo es el reflejo de lo que son los torneos, de que nada está definido. Por eso ayer tal vez tuvimos opiniones encontradas con Lalo, porque es el análisis del juego por juego. No sabemos en el siguiente partido que vaya a suceder. Como señalas, fuera el campeón, en el anterior Celaya líder y no fue campeón, entonces es inestabilidad. Pero vamos a un corte, regresamos para seguir platicando y hablando un poco de este partido previo o este comentario previo al partido de hoy, Atlético Morelia ante Tepatitlán. Seguimos aquí en La Gambeta platicando de este encuentro de Atlético Morelia contra Tepatitlán. Morelia tiene equipo completo, si no mal recuerdo. No hay por ahí ninguna baja de lesión. Y pues qué bueno, porque es simplemente como señalábamos, darle ritmo a toda tu gente, mantenerla bien y esperar esta liguilla final. ¿Va a tener cuántos partidos? Dos de descanso Morelia, ¿no? Sí, bueno, en cuestión del resto tendría tres. Sería el partido de reclasificación, que se juega uno, y la ida y vuelta de los cuartos de final. Ellos verían actividad hasta las semifinales, prácticamente 15 días después de este partido. Bueno, más aparte de lo que sea de que se termine la semana, pues ahí será cuando Atlético Morelia regrese a su actividad. Su rival, pues lo conoceremos hasta en 15 días. Entonces va a ser una situación complicada. Ahora bien, cómo llega Morelia, me parece, es importante. Llega con una buena racha hoy al cierre del torneo. Llega con una posición de cuatro partidos ganados. La última vez que lo perdió fue contra Mineros, que fue muy cuestionable, ¿no? La manera en que perdió contra Mineros. Es un equipo que se vio demasiado confiado, que se vio cabizbajo. En esa mala rachita que entró luego del partido ante Celaya, no sé si lo recordarás, Ismael, donde pierden dos goles por cero, se pierde un poco de confianza porque era uno de los duelos donde era uno y dos. Entonces ahí Celaya le pasa, no por encima, sin embargo aprovechó bien las oportunidades, aprovechó esas deficiencias que Atlético Morelia continúa teniendo en defensa, no porque no haya perdido, no quiere decir que no hay problemas en defensa. Balón que llega a la portería, casi balón que es gol para el Atlético Morelia, en contra del Atlético Morelia. De ahí van contra Pumas, regresan al triunfo, sin embargo no convence. No convence, regresan de Villahermosa a la ciudad de Morelia con un mal sabor de boca a pesar de la victoria. Acá se empata con Venados y se pierde en Zacatecas, en el Carlos Vega Villalba contra el equipo de Mineros, dos goles por cero. Ahí veíamos un Atlético Morelia con las mayores dudas del torneo. Ese fue el bache más grande que tuvo Atlético Morelia. De ahí a la jornada once, cuando reciben a Leones Negros, regresan al triunfo, le ganan a Atlante con algunas circunstancias, reivindican que están de regreso contra Tapatío y ahora en la última jornada, para mí con algunos problemas o muchos problemas en defensa, le gano en condición de visitante tres goles por dos. Entonces, es momento de que Atlético Morelia pueda cerrar con una buena racha de cinco partidos ganados, pero con buen fútbol, con buen orden. Sería espectacular que el equipo anotara y que no recibiera goles para confianza, para una situación de que se vea una defensa más firme. Y bueno, pues esa racha es importante para Atlético Morelia y no así la situación en la que viene Tepa, que solo viene con dos victorias a hilo, que es contra Cimarrones y contra Tlaxcala. Así es. Y fíjate, un tema que es interesante analizar. Realmente, si vemos, si vamos a fondo, el talón de Aquiles de Morelia en la defensiva es donde hay constantemente descuidos, porque a veces algún jugador falla en la ofensiva, pero regularmente es productivo, aparece otro, va otro. Pero en la defensiva ha habido errores puntuales y si podíamos decir un talón de Aquiles de Morelia está ahí en ese sector. Sí, 17 goles en contra recibidos, o sea, yo creo que sí es para poner atención ahí, ¿no? A final de cuentas en los últimos partidos, bueno, en el último partido se recibieron dos goles, Tapatío no le hizo y Atlante no le hizo, ¿no? Hablando de esta racha de cuatro partidos, solo Leones le hizo uno y Dorados le hizo dos goles. Entonces, era lo que te decía, ¿no? Esta parte de que Ricardo Baliño ha ido trabajando poco a poco bien en la mejora de las líneas, ha identificado ciertos problemas, la portería creo que se ha dejado de cuestionar un poco y es que cuando también tienes un buen aparato de contención defensiva, yo creo que también puedes bajar la probabilidad de que tu marco caiga independientemente de quién está a cargo de la portería, pues la defensa también, si tiene un buen orden, no tiene por qué dar facilidades, ¿no? de que puedan rematar al arco. Fíjate, ahorita ya me están informando lo de Baliño, por lo que me están diciendo, él es aquí, me dicen que no ha dicho que no vaya a estar, sino que va a depender de su estado de ánimo y de pues cómo se sienta, ¿no? en este momento, pero pues lo más seguro es que si esté, bueno, esto lo digo yo, ¿no? por lo que me comentan, este, va a depender de qué él decida, yo siento que por el carácter que tiene Baliño va a estar en la cancha, ¿no? Sí, meramente el trabajo nos hace salir, nos hace sacar las mejores cosas de nosotros, la adversidad nos hace ser más fuertes y es algo por lo que mucha gente pasa o pasamos, este, pero cada quien tendrá su duelo, ¿no? Baliño es un hombre responsable, es un hombre que seguramente va a tomar muy fríamente las decisiones y bueno, serán respetables cualquiera que sea. Lo que entiendo, le están dejando a consideración de él lo que él decida, ¿no? No, creo que ahí no te puedes, no, claro, claro, así, así debe de ser. Y fíjate, ya que estamos en este tema, yo saco, esto es una conclusión personal, que pronto se van irregularizando las cosas en Atlético Morelia, no dudo en lo más mínimo que en la liguilla si ya se abre el estadio, te voy a decir por qué, porque incluso ya hay dinámicas que Atlético Morelia está haciendo con público en el estadio, por ejemplo, mañana van a tener una dinámica ahí con un patrocinador y van a ir personas a convivir con los jugadores en el entrenamiento, esto te va dando la idea de que esas restricciones que a veces había para la situación del COVID empiezan como a relajarse un poquito, no digo a no tomar la importancia, sino como que ya empiezan a abrirse, porque anteriormente incluso yo llegué a pedir entrevistas y me pedían mi comprobante o mi certificado de que no tenía yo COVID y ahora parece que no va a ser así, entonces por eso te digo que como atando cabos parece que se va abriendo ahí la posibilidad. Sí, y es bueno, la verdad es que siempre está cerca de la gente, independientemente de la gente de periodismo, no sé, nosotros, yo creo que es más importante que estén cerca de su gente, porque al final de cuentas es la gente que se va a oír contigo, son los que los van a apoyar, son los que van a aportar y que las marcas también los tomen en cuenta, pues qué bueno, qué bueno y que eliminen esas asperezas que creo que no han terminado de sanar algunas que otras heridas. Aunque sería bueno que también a los medios empezaran a dejarlos entrar, creo que uno con ver de lejos basta, no necesito no estar ahí pegado con los jugadores, tomas tu impacto de imagen, de video y pero bueno, ya serán cosas que ya sucedieron. Solo la calidad, solo la calidad de la imagen es lo único, pero realmente, bueno, en lo personal no lo ocupo. Así es. Bueno, vamos a una pausa, regresamos aquí a La Gambetta. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso, continuamos aquí en La Gambetta, ya en este último bloque, ya simplemente para cerrar el comentario de Atlético Morelia, el día de hoy ya hablamos ampliamente, estará cerrando su partido y esperando que llegue bien, que estos 15 días que van a tener de descanso, ojalá no los afecten, como le sucedió a Zelaya y que cambien esa historia, ¿no? De lo que le sucedió al equipo cajetero, ahí va a importar muchísimo el trabajo, ahora sí, la unión técnico, este, no teólogos, psicólogos, auxiliares, preparador físico para mantenerlos ahí, ¿no? Ahí es donde entra la chamba, ¿no? El día de todo el cuerpo técnico de elaborar un plan, de elaborar una estrategia, de saber cómo se van a ordenar, con quién vas a jugar los partidos amistosos, si los vas a jugar o no, toda esta situación, ¿no? Yo creo que ahí va a entrar un trabajo importante y antes de cambiar de tema Ismael, nada más para para mencionar, al momento, ¿cómo se estaría jugando la reclasificación en la Liga de Expansión? El equipo de Celaya recibiría al equipo de Venados como tercero y doceavo lugar, el equipo de Mineros recibiría al equipo de Alebrijes, Atlante tendrá que ir contra Scala, el equipo de Tapatío jugaría con Dorados, y Tepatitlán, rival de Atlético Morelia, hoy en séptima posición, jugaría contra Cancún, que pensábamos todos que Cancún iba a ser uno de los equipos fuertes en esta Liga de Expansión con Chaco Jiménez y todos estos refuerzos que habían traído, el Chuleta, Villaluz, pensábamos que estaban armando un trabuco, pero nunca se pudieron ordenar, nunca se pusieron de acuerdo, pero bueno, no hay que descartar esa experiencia que en cualquier momento puede salir de rebote y de rebrote más bien, ni pueden hacer por ahí una travesurilla el equipo de Cancún, pues así, así la situación ahora en la Liga de Expansión, estos son los duelos en este momento, podrían cambiar por el partido de Celaya y Tapatío y Tapatitlán y Morelia, pues ahí Tepa se podría mover un poco peldaños hacia arriba, rebasando Tapatío y Atlante en la combinación de resultados, si Marrones está en cuartos de final directamente y Atlético Morelia ya asegurado en la semifinal independientemente de lo que pase hoy por la noche en el Estadio Morelia. Así es, todavía por ahí se puede ver algunos movimientos, pero ya, ya le estaremos informando y fíjate que también un tema que quisiera, bueno, dos temas rápidos porque ya estamos en el último bloque, uno de ellos es Reboceros, hay una posibilidad de que la Liga de Expansión al equipo invitado no le pida requisitos o no sean tan exigentes en los requisitos, entonces todos los equipos que estén arriba les van a dar, podrían dar ciertas facilidades, así como los equipos que queden abajo de la Liga pero recortando también el apoyo de esos 20 millones creo que son los que están otorgando de apoyo, podría haber algunos movimientos de ese tipo buscando pues precisamente fortalecer la Liga y ante los equipos que pues es más débil económicamente se encuentren, ¿no? Acá la situación es qué tanto te conviene ser un invitado, ¿no? O sea, hacia qué derechos vas a... Y estés preparado, pues, hacia... Los gastos, las exigencias son mayores. Si la invitación te da la oportunidad de mantenerte mientras cumplas con la carpeta de cargos, creo que está bien, pero si la invitación solo es para hacer relleno y no vas a tener un beneficio extra, pues es una situación que hay que evaluar muy bien porque es una categoría cara y tampoco vas a ir a hacer el ridículo, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido es complicado. Tendrá que analizarlo muy bien Reboceros. Ahora, si la promoción viene con con el ascenso asegurado mientras tengas la carpeta de cargos, pues también podría ser, ¿no? Y que tengas derecho a ganarte un supuesto ascenso o que no te vayan a cerrar las puertas cuando cumpla un, cuando se abra la posibilidad de tener el ascenso en puerta. Seguramente se tendrá que hacer ahí pues algunos cuestionamientos. Miquel Arreola que sabemos que siguen en reuniones ahí con con la liga de expansión que se ha reunido con los ejecutivos incluso en esta semana tuvo una conferencia virtual con la directiva de Dorados y y de Venados para checar esta parte de la de la situación de las de las sesiones de trabajo de cómo van estos dos clubs. O sea, está lo está haciendo individualmente para que se tenga una estructura deportiva y administrativa lo más sólida que se pueda y y pues ahí se pues se vieron ahí con Antonio Núñez que es el que encabeza esta comitiva este entonces pues ahí están las reuniones de Miquel Arreola con los equipos de la liga de expansión. Que no dudo vaya a haber novedades eh no dudo vaya a haber novedades y siempre 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 está bueno el chisme podríamos decirlo ¿no? cómo se va a acomodar qué va a pasar con esta dudosa liga de expansión cuándo se va a abrir el el derecho ascenso ¿no? O sea, se viene una una etapa también emocionante fuera de lo deportivo se viene una etapa emocionante de cuál es la expectativa qué es lo que va a pasar con el fútbol mexicano que hoy muchos podríamos decir que se encuentra en una ligera crisis y crisis económica porque así se están tomando las decisiones para salvar la integridad económica de los clubes. Así es bueno, por lo pronto reboceros no 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 esperan ellos que que le la invitación tanto sino que el punto es que sean solventes y que te dé beneficios y ya nada más para cerrar ya lo estamos yendo se canceló el preolímpico de box de Argentina si recuerdan Arturo Cárdenas aquí era París Arriaga este iban a participar en este selectivo para Tokio 2020 se suspendió iba a comenzar el 10 de mayo y se va a reordenar el clasificatorio es decir no saben todavía cómo vaya a ser pero ya les estaremos informando lástima por los michoacanos que están concentrados ya hace un mes allá en en el Comité Olímpico Internacional pues sí a seguir trabajando y ya lo platicamos puede pasar cualquier cosa y mentalmente hay que hay que estar muy preparado porque en una de esas podrían unos pasar directo y no seguir rankeando y podrían o podrían no ir gracias bueno nos estamos despidiendo gracias hasta luego Ismael muy buenas tardes gracias a usted que nos siguió nos vemos mañana con todas las incidencias de este partido entre Atlético Morelia y Tepatitlán gracias gracias